Fueron 148 personas, yo no quiero que veamos los números, son familias. Y si lo multiplicas por 12 meses, porque aquí está la tendencia, nos da cerca de mil homicidios. Esto no puede ser, no es normal, aunque sea entre ellos, porque luego decimos, es que es entre ellos, tampoco es normal. Quitarle la vida a un ser humano no es normal. En feminicidio regresaron, había empezado muy fuerte extorsión. No tenemos mucha extorsión, con respecto, por eso la tendencia es a la baja. Robo de vehículos, sí estamos mal. Tenemos que trabajar juntos en vehículos. Si tú multiplicas por 12 meses, nos da cerca de seis mil vehículos. Es con armas, la probabilidad de que ya sucedió el muchacho que fue a buscar su góndola, debió haber acudido a la policía. No es que esté mal, es que debió haber acudido a la policía.